Buah Yo creo que acabo de ver el susto Que me acabo de dar porque es que me cago en todo Brabla Hostia Hostia Bueno Hola a todos chicos y chicas En este video vamos a jugar a Project Ferb Que es un fangay de Naf Bueno yo ya hice un video de este juego vale Y aquí tenemos la Continuación Y bueno vamos al lío No hay linterna para mi que había linterna en este juego Por cierto el 15 de agosto El 15 de agosto Subo un video que se cumple El primer año del canal Que subí un video de Garrimo vale Porque tengo algunos videos antiguos pero vaya Son 3 creo y son del FIFA Del Fortnite bueno vale aquí está esto Así que bueno lo subiré vale por si queréis pasar a verlo Así que bueno el 15 de agosto lo subo vale Mira hay una linterna Yo sabía que había linterna pasa que había que cogerla Vale Vale son Son las 12 todavía Acabas de empezar vale No creo que vaya a venir nadie de momento Así que de momento bien Yo creo que puedo ahí Todavía no vienen eh Creo que tengo stamina eh Me da la sensación de que he corrido más lento tío Vale a lo mejor vamos a estar seguro allí Donde el sitio este tenemos que estar Vale Eso es la una Las cámaras como se miraban Así Vale Vale Esta cámara está así como girando Hostia Vale no viene eh Osea se está moviendo pero no creo que venga todavía Vale un momento porque no tengo muy claro Como se cerraba la Eh Hola Creo que ¿Por qué no viene? Se cierra así No Vale Hostia Que susto tío El golpe de De como se cerra la puerta tío Se ha ido Vale Son las dos Vale me aso mal A lo mejor está aquí eh Está ahí al fondo vale Bien pero de momento bien Vale Vamos a mirar también por el otro lado Yo si Si no hay nadie me puedo mirar a las cámaras Vale así que Que viene Hostia Viene Hostia ¿Qué es eso? Porque hay piernas ¿Qué? Porque hay piernas No sé No entiendo que haya piernas Me extraña No sé En teoría Debería de venir Hostia Que susto Me acabo de llevar Se me acaba Osea Hostia Ahora corre Ahora es cuando va a correr ¿No? Vale Tengo que hacer que me pierda de vista Madre mía tú No tío ¡Coño! Madre mía tío Joder Osea Ya cuando Cuando he visto a los otros Ya me he rayado Pero ya cuando he visto a los otros No le he encontrado la cara Madre mía tío Madre mía Vale Entonces cuando viene este de aquí Es que tío ¿Por qué no me No se me va a hacer el personaje? Vale Cuando viene el de aquí ¿Qué es lo que te voy a hacer? Escapar Pero es que si me encuentro otro Estoy muerto Osea Es complicado realmente ¿No? Madre mía Buah Que susto me he llevado tío Uff Madre mía Claro Estás aquí Con las piernas así De repente Se da así la vuelta Madre mía tú Tío Y antes Le estaba dando aquí Para cerrar Cuando venía el Bonnie tío 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 ¿Vas a tener que cierre una puerta? Me asusto por el Por el golpe Vale Vamos a mirar a la cámara A ver Realmente acaba de empezar la noche No creo que venga nadie ya Creo que igual Tengo que estar fuera de esa habitación Y a lo mejor esa habitación Solo me sirve para esconderme Porque me llena el de la alcantarilla No sé si es Freddy Y es que no tengo realmente Nada que hacer Osea La cosa sería que no viniese Por allá por mí ¿No? Que claro El problema está por aquí Oye Aquí no hay Es que este sitio Ah bueno Claro Este está aquí Este sitio no es malo ¿Eh? Vale Vale Son la una Vamos a mirar a la cámara ahora Vale Hay una ahí Ostras ¿Viene para acá? Se ha ido para allá creo Vamos a mirar a la cámara Pero aquí está pendiente ¿Eh? Vale Vale He escuchado los pasos en la cámara Y pensaba que eran de aquí No os voy a engañar Que me ha asustado bastante Vale Buah me lío tío Escucho los pasos De la cámara Entonces me creo que es que vienen Este es que ¿Qué pasa? Que si le veo se queda quieto ¿No? No sé Pero es muy raro Porque mira Ahora no lo estoy mirando fijamente No sé Es raro Pero ¿Qué pasa? Que si le miro no viene Ostras Pero es el que se mete la alcantarilla No Madre mía ¿No? Claro El problema es que el que venía Era el que se mete la alcantarilla Mal A ver Míralo 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 Vale ¿Qué hacemos? Eh Mierda Mierda Me ha visto Mal ¿Viene? Viene Vale Cerramos Y ahora está a venir por aquí Esta puerta abierta Vale No vamos mal En cuanto a batería Claro Es que va a venir por aquí ahora Es que va a venir Vale Está ahí ya Si le miro se irá o algo Se queda quieto ¿Qué hace? Viene 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 He perdido Claro Realmente no tengo salida O sea Esta escena es tan Patética Tío O sea No te creo Te estoy viendo Te estoy viendo Te estoy viendo Vale ¿Qué hago? Me voy mirando No tengo O sea No tengo Nada que hacer Realmente ahora mismo No tengo nada que hacer O sea No hay salida No hay nada Me han acorralado Pero es que no tenía sentido Porque O sea Si ese me ve Pero estoy abajo Tío Que se vaya No que me estáis esperando ahí Porque es que no tenían salida Es que justo Justo han coincidido los dos O sea Mala suerte ahí No sé cómo pararle Al de la alcantarilla Tío O sea ¿Qué puedo hacer? No sé cómo pararle Al de la alcantarilla No lo sé Porque O sea A ver Tendráis una Puerta Para cerrarlo Y yo no me he dado cuenta Es posible A ver Que va No, no, no Te lo diré nada No sé qué hacer Para que no venga Según he leído La destrucción en el juego Lo que todo hace es que me pierda de vista Pero es muy difícil Porque si me tengo que ir por el mapa Mientras están todos Muy difícil ¿Eh? Vale Igual me debería de mover más por el mapa Y claro Y que ese sitio Porque si me he quedado ahí Ya sabemos que viene de la alcantarilla O sea Igual Tengo que estar moviéndome por el mapa Y Si viene alguien Ir corriendo Y esconderme allí Yo creo que es Eso Pero claro Es difícil Vale Que igual Este no es el mejor sitio A ver Acabamos de empezar No creo que vayan a venir ya A ver Acabamos de empezar Pero no creo que vayan a venir Todavía Pero yo creo que siempre que puedo evitar Está por ahí Mejor La verdad Este sitio no me gusta Porque no lo veo tampoco muy claro Me conviene más Yo creo que estar en un pasillo Así A ver Este sitio Bueno Este sitio Para perderlo En realidad no es malo Vale Vamos A ver Que no sé dónde quedarme Porque realmente seguro Solo estoy ahí ¿Sabes? Vale No sé Pero es que como me queda ahí Va a venir de la alcantarilla Vale Cuidado por aquí Ya ha pasado tiempo Ahí tiene mucho cuidado Porque ya Mira ahí hay uno ¿Lo veis ahí al fondo? No Me ha visto Vale Viene ¿No? ¿Viene? No viene Mientras no venga No me voy a ir al sitio este Vale No sé por qué no habrá venido Vale Vámonos ahora Al otro lado Allí del pasillo Ahí hay uno Me ha visto Muy claramente me ha visto Porque madre mía Lo ojo Así que nos preparamos Buah Yo creo que acabo de ver el susto Que me acabo de dar Porque es que me cago en todo Brabla Hostia 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 Bueno Tienen que estar de coña O sea Lo que acaba de pasar Madre mía Tío Que susto Tío Que susto Pero es que Mira yo no sabía que se iba por la alcantarilla O sea Madre mía Uff Buah Que susto me ha dado este Madre mía Porque claro Cierro ahí Madre mía Ostras Eso sí que no me lo esperaba para nada Tío Y cuando he cerrado Y Y claro Yo ya celebrando En mi mente Como he escapado Y Y viene aquí Básicamente cuando lo he visto A ver me he quedado callado Como diciendo que Tiene que ser broma o algo Porque madre mía Ostras Que susto me acabo de dar No estoy exagerando Uff Madre mía Vale Es pronto Todavía no va a venir nadie Pero Igual Todo está pendiente A esta cámara de aquí Que la del paseo de la izquierda Está aquí de la derecha Sobre todo está dos Venga no se ve el paseo entero Está como muy para delante ¿No? La cámara Es que claro Como aquí no hay Es que las cámaras realmente No es que sean muy 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 ¿Sabes? Porque Es que claro La cámara está En plan Está aquí Se ve como muy Para allá Vale ¿Puedo? ¿Puedo probar a quedarme? Es que claro Si yo me quedo En una esquina Porque si no me ven No viene a por mí ¿Sabes lo que os digo? O sea Si yo me quedo aquí Buah Pero aquí Estoy muerto Bueno No es mal No es malo este sitio Puedo estar aquí Sin la linterna Estoy pendiente De los dos lados Buah Pero es complicado Vamos ¿Eh? Los puedo escuchar también No sé yo hasta qué punto Estoy aquí seguro No lo sé No sé qué hacer Me voy a quedar aquí De momento Pero vaya ¿Qué hago? ¿Me voy? Ya he ganado tiempo Ocultándome aquí Podría irme la verdad O me espero un poco más Aguanto un poco más Buah Yo me iría Que no haya nadie Tío Por favor Bien Vale Vale Bien 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 ¿Cuánto me ha aguantado? Que son las dos ¿No? Vale Las dos Y no me ha gustado nada de batería Eso es muy bueno Vale Ahí hay uno Cuidado Todo esto pendiente de ese lado ¿Eh? Nada Yo no me iría Se ha quedado ahí quieto ¿No? Se ha movido Vale Vámonos al lado de la derecha Ya no me fío de la alcantarilla Nada Vaya Vale A ver aquí Vale Bien 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 La habéis visto ¿No? Hay otro ahí No tiene buena pinta esto No tiene nada de buena pinta Vale Este Ah vale Este si le miro Se queda quieto Vale Está ahí Foxy Es que se ha quedado dentro ¿Qué hago? Joder Se ha quedado dentro No tío Si no le miro Mueve Se mueve ¿No? Espérate No le doy de mira Ostras Está almorado también Viene Pues nada No tiene buena pinta De esto Lo escucho Nada Nada tío Que va Que va Que va Que va Que va Bueno este ha sido el vídeo Gracias por haberlo visto No sé Me lleva unos sustos Que no vea La verdad Me ha susto más De lo que pensaba Que lo iba a hacer Y nada Eso Gracias por haberlo visto Un like y una suscripción Se agradece Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao